Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. El lunes 1 de julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso conmemorando el aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. Más allá del hecho histórico en sí, el discurso permite conocer cuáles son, en opinión del propio presidente, sus principales logros hasta la fecha, cuál es la estrategia de gobierno que ha adoptado y cuáles son los elementos que, en su opinión, unen o pueden unir a los mexicanos alrededor de una visión de futuro. Y esto hace posible que podamos interpretar las intenciones del gobierno de López Obrador. Al fin y al cabo, la realidad no es nada más que el conjunto de creencias que tenemos sobre lo que está sucediendo. Por supuesto, cuanto mayor sea la evidencia empírica, cuantos más y mejores datos tengamos, mayor será nuestro diagnóstico, o mejor será nuestro diagnóstico sobre la realidad. Sin embargo, en el caso del gobierno de López Obrador, la evidencia todavía es escasa, dado el poco tiempo transcurrido de su gobierno. Pero al menos contamos con lo que fueron sus acciones hasta la fecha y el relato o presentación que él hizo sobre ellas en su discurso. Y buena parte del discurso lo dedicó a temas económicos. Mi tarea hoy con ustedes es, por lo tanto, dar una interpretación sobre la estrategia económica del gobierno. Y en esa tarea me voy a guiar por los ejes que establecimos en uno de los programas de diciembre pasado para evaluar la marcha de la política económica del nuevo gobierno. Como usted recordará, dijimos que los cuatro ejes de políticas económicas que íbamos a estar revisando son comercio internacional, estabilidad macroeconómica, clima de inversión y la inclusión económica de la población. Bien, sobre los dos primeros ejes, no hay duda que Andrés Manuel López Obrador eligió un camino de pragmatismo económico y político, y yo diría de máxima prudencia. Y está haciendo todo lo posible, aún lo feo y lo desagradable, a su alcance, para mantener los flujos de comercio libres en América del Norte y para estabilizar la deuda soberana de México, la inflación y el valor del peso mexicano. En esto, López Obrador se sale por completo del patrón seguido por los populistas latinoamericanos, entre quienes sus adversarios lo colocan. Desde Perón, pasando por Castro, el primer Alan García y hasta Chávez y Cristina Fernández, las conquistas sociales que lograron para sus pueblos siempre fueron a costa del cierre de la economía al comercio internacional y de enormes déficits fiscales. No es raro, por supuesto, que esas conquistas sociales hayan sido efímeras, ya que al poco de conseguirlas asomaba por todos lados la escasez, la inflación y la depreciación de la moneda nacional. Pero, ¿está AMLO convencido del rumbo que ha adoptado para la política macroeconómica o solo se siente obligado a hacerlo de esta manera? Cuando un presidente, en el primer aniversario de su triunfo, dice lo que sigue... No ha crecido ni crecerá la deuda pública. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. De diciembre a mayo de este año, las reservas internacionales han crecido en más de 4 mil millones de dólares. En mayo, las exportaciones llegaron a más de 40 mil millones de dólares, un incremento del 9 por ciento. En el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3 por ciento. Hemos sido, lo reafirmo, respetuosos de la autonomía del Banco de México. Tenemos finanzas públicas sanas. En mi opinión, está adoptando una postura de la cual es difícil que se retracte en el futuro. Está asumiendo un compromiso. A los populistas que antes mencioné, no les preocupaba, ni siquiera hablaban de la deuda o de la inflación. O si lo hacían, le echaban la culpa de su crecimiento o descontrol al imperialismo yanqui o a oscuras confabulaciones de oligarcas locales, mientras ellos se robaban las reservas de dólares del Banco Central. Por otro lado, en relación al tercer eje, el clima de inversión, Andrés Manuel López Obrador, sí adoptó políticas muy diferentes a las del pasado, pero que eran, de hecho, las más solicitadas por los empresarios. En primer lugar, López Obrador, en su discurso, enfatizó que no se subieron, sino más bien que se bajaron las tasas de impuestos. También destacó, y mucho, su combate a la corrupción y el inicio de lo que prometió ser al fin de la inseguridad. Escuchemos lo que dijo. No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. En los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte se redujo el IVA a 8% y el impuesto sobre la renta a 20%. Hace poco firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo el Estado de Derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. Todos los días, desde las 6 de la mañana, presido la reunión del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al fenómeno delictivo, avanzar en la construcción de la paz y reconstruir la seguridad de los mexicanos. Es muy importante recordar que en las encuestas a empresarios durante prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, la presión fiscal, la corrupción y la inseguridad salían siempre como los aspectos que por lejos más les preocupaban a los empresarios y que en opinión de estos limitaban la inversión. Por lo que estas medidas de López Obrador son importantes para mejorar el ambiente para la inversión. De hecho, así lo ve él mismo y lo destaca de la manera siguiente. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10 mil millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. Curiosamente, las voces empresariales más críticas de López Obrador, en lugar de aplaudir estas medidas, que por supuesto aún no han mostrado resultados por el corto tiempo transcurrido, sostienen que son las decisiones sobre, por ejemplo, la cancelación de obras del nuevo aeropuerto o la revisión de los contratos de los gasoductos lo que está afectando negativamente el clima de inversión. López Obrador insiste, en cambio, que allí hay corrupción y que por ellos se le está dando este tratamiento. Como vemos, también lo que respecta al clima de inversión, el gobierno de López Obrador ha optado por mantenerse dentro del consenso internacional acerca de qué determina la rentabilidad de la inversión y cómo ésta se ve afectada en buena medida por temas como los impuestos, la corrupción o la inseguridad. Por último, nos queda pendiente analizar el cuarto eje que habíamos adoptado como marco de análisis para la política del nuevo gobierno y es la manera en la que el nuevo gobierno ha decidido incluir económicamente a la población más vulnerable del país. Es un tema que nos va a tomar una cápsula completa. ¿Qué le parece si a este tema lo tratamos en la próxima emisión del programa? Muchas gracias por su atención. Soy Marcelo de la Jara. Esto es Economía en Tiempo Real por Rompeviento TV. Hasta la próxima.